Además tu playlist suena ONI Offline Compártela con tus amigos en tus redes sociales Y escúchala en tus dispositivos Contigo vive la música ilimitada siempre Contrata tu plan smartphone con Deezer La aplicación de música ilimitada Bueno, buenas tardes para todos Podemos poner un poquito menos de volumen por favor Mi nombre es José Luis Galán Soy el gerente de entretenimiento de Tigo Trabajé durante 12 años en la industria de la música Y lo que vengo a contarles hoy es Uno de los lanzamientos más revolucionarios de la compañía En los últimos tiempos Son nuestros planes de música ilimitada A partir de una alianza con un actor global Como lo es el servicio francés Deezer Pero para poder entrar en el contexto De por qué Tigo decide lanzar sus planes de música ilimitada Hay que hablar un poquito de la industria de la música Y el contexto antes de los servicios de streaming La piratería empezó casi que con el nacer de la música La primera forma de piratería incluso la trajo fue la radio Los artistas se dedicaban a hacer sus presentaciones en vivo Y cuando aparece la radio aparece esa primera amenaza De canibalizar el negocio de los conciertos Por cuenta de que los usuarios iban a tener en su casa La música disponible Y así luego cuando llegó el LP El cassette, etcétera Hasta que llegamos a la era del CD La era digital En donde se libró digamos que El momento más crítico De la industria de la música Con la llegada de la música digital Lo que se abrió fue una nueva economía En donde la demanda era supremamente alta Y la oferta escaseaba No había oferta para esa cantidad de usuarios Que alrededor del mundo querían tener acceso a la música Y entonces por supuesto Era mucho más fácil buscarla en el mundo pirata En las descargas gratis Que pensar en volver a pagar por tener música para uno Entonces Ahí lo que sucede es Es que otros actores del negocio Empiezan a entender que a partir de la música Se puede capitalizar las ventas Y el primero que lo hace Bien hecho Porque lo intentaron muchos Fue Apple Entonces Apple Vuelve a crecer su negocio A partir de iTunes En donde obviamente Sus iPods Sus iPhones Y sus tablets Empiezan a tener una relevancia mucho mayor Sus tiendas se ven mucho mejor Por cuenta de De tener Aplicaciones con música Y por supuesto su negocio Creció de manera exponencial Los servicios de música Según IFPI Que es el ente regulador A nivel mundial Por cuenta de música Las compañías disqueras Hoy reciben entre un 29 y un 30% De sus ingresos Y digamos que dentro de esos El que más empieza a ganar terreno Es el servicio de música por suscripción 65% crecieron los suscriptores Del año pasado Pasó de algo más de 8 millones A 13 millones Lo que nos muestra Que obviamente no El negocio de la música Es un negocio de nicho Y hay gente que todavía Quiere tener su álbum completo Para muchos Tener una sola canción De un álbum Es como Es como tener solo Una parte de un cuadro Y realmente el álbum Te muestra Una cantidad de Experiencias Alrededor de lo que El artista quiso contar Entonces Ese negocio de descarga Sigue teniendo una vigencia Pero obviamente en el mundo Empieza a ganar terreno Los servicios de música Con acceso ¿Y acceso por qué? Pues porque lo quiero llevar En mi iPhone O en mi smartphone Lo quiero tener en mi tablet Lo quiero tener en mi computador No necesariamente Lo quiero descargar Si está en la nube No tengo por qué Hacer ninguna descarga Y además lo quiero compartir En algún momento El tema de compartir la música Para la gente que la compraba Era enviar la música Por mail Y ahí fue cuando Las disqueras tuvieron Otro momento muy negro Se inventaron El Digital Rights Management Que lo que hacía Era que impedía Que el usuario Hiciera forward De la música Que había comprado Hoy compartir Es diferente Hoy compartir A partir de Obviamente del boom De Facebook Twitter, etc Compartir es simplemente Contarle a la gente Así como le cuento Mi estado de ánimo También le cuento Qué canción estoy oyendo Y estos servicios Permiten ese tipo de opciones Entonces Los puedo llevar A donde quiera Lo puedo compartir Con mis usuarios Está basado en la nube Es decir No tengo que hacer Descargas en mi En mi computador Y además La ecuación que faltaba ¿No? Cómo tenerlo Al precio justo Y cómo poderlo pagar ¿No? Entonces ahí es donde Para Tigo A nivel mundial Empieza a tener Digamos que La relevancia De dejar que la gente Que lo hace bien Deezer es uno de los actores Más importantes En el negocio De streaming Dejar que ellos Se dedicaran A perfeccionar Su plataforma A traer a los sellos Que no era una tarea fácil Tomó algo más de dos años Hoy tiene más de 20 millones De canciones Hay más de 2 mil Sellos representados Y obviamente La oportunidad De llegar a un mercado Como Colombia En donde vivimos La música Permanentemente Obviamente Desde nuestras fiestas Hasta el entierro De nuestros muertos Tiene La música Siempre tiene una presencia Hay tanto talento Deezer ofrece también A través de ciertos aliados La posibilidad Que el talento independiente Suba sus canciones En una calidad óptima A este tipo de plataformas Y puedan competir Digamos que A la altura De bandas Que ya están posicionadas Y el asunto Del Discovery Ya corre por cuenta De cada uno Hoy las bandas Independientes Tienen muchísimas opciones De dar a conocer Su música Tal vez Lo que no estaba Tan claro Es un lugar Donde compartir Esa música Tuviera sentido Fuera un sitio De calidad Mucho más allá Por ejemplo De la experiencia Que puede ofrecer SoundCloud O MySpace Digamos que Para nosotros Obviamente El punto está En cómo Dar valor agregado A la oferta De nuestros usuarios Verdadero valor agregado O sea La navegación Tigo Digamos que Ha hecho Grandes esfuerzos En tener Una de las mejores Navegaciones del mercado Pero Navegación Minutos Ese mes Todo Todo al final Puede terminar Siendo lo mismo Diferenciar la oferta Solo se logra A partir de acciones Como estas Este es digamos Que un primer paso En el que Estamos seguros Que habiendo traído A Colombia Un servicio De clase mundial Nuestros usuarios Realmente Los usuarios actuales Y los potenciales Van a encontrar Una razón Por la cual Tener un plan De datos Una razón Por la cual Darle Realmente Valorar más El servicio De un lado Al otro Que pudiera terminar Siendo lo mismo En cualquiera De los operadores La música Es un asunto Serio No es Necesariamente Decir Pongámosle música Demos descargas Ilimitadas No Para nosotros Realmente Es una apuesta Hace parte De la estrategia De los planes De datos De la compañía Y será algo En lo que vamos A seguir participando Todo Durante el 2003 Y los años Que vengan Yo los quiero Dejar Con un video Que nos muestra Realmente Todas las Bondades Capacidades De Deezer Explica De una mejor manera Cada uno De los features Que tiene La posibilidad De podértelo Llevar Por ejemplo Offline Eso es algo Que realmente Revolucionario Como les decía No es un tema De descargas Pero obviamente En el avión Yo no tengo Acceso a mis datos Entonces La aplicación Lo que te permite Es Después de que Has organizado Tus listas Tú puedes Mandarlas A modo offline Lo que te permite Que cuando No hay conexión O voy en la carretera Y puede que haya lugares En donde la red No tiene tanta cobertura Yo puedo seguir oyendo Mi música Entonces Básicamente es eso Es digamos Que la nueva apuesta De la compañía Por traer valor agregado A nuestros clientes Y esto es Deezer By Tigo Tigo te trae Deezer Una aplicación De música Ilimitada En tus planes Postpago Smartphone Con ella Puedes disfrutar 18 millones De canciones Además Tu playlist Suena On y Offline Compártela Con tus amigos En tus redes sociales Escúchala En tus dispositivos Contigo Vive la música Ilimitada Siempre Contrata Tu plan Smartphone Con Deezer La aplicación De música Ilimitada La aplicación La aplicación De música De música En tus redes sociales En tus redes sociales En tus redes sociales En tus redes sociales Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video